Este es el siglo XI y mutación nueva luz para el mundo entero, estamos en el puerto de Buenaventura, el pasivo colombiano y vamos ya a embarcarnos en la lancha. Vámonos pues. Está en la entrada del mar. Hoy lunes 22 de febrero de 2016. ¿Le vamos a dar la vuelta a qué? ¿Le vamos a dar la vuelta para dónde? Sí, vamos para allá. Todo lo que es la base naval, los pellecas, los petroleos, todo. ¿Si se alcanzan al pescado o no? No, pescado no. ¿No? ¿Solamente barcos? Sí, barcos y el puerno como a la moto. Ajá. Acabo de acá nuestras cosas. No hay nada más. 05.01. 50.01. Este es el siglo XI y el puercadero de Buenaventura. ¿Quién les venís? Está bien. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuánto llevamos manejando esas lanchas? Este es el Silvio de la Nación Nueva Luz y vamos hacia el mar adentro, acá en Buenaventura, Colombia, Suramérica, lunes 22 de febrero de 2016, gente que va llegando de un fin de semana, me imagino yo, de turismo, por las diferentes playas del Paseo. Este es el Silvio de la Nación Nueva Luz para el mundo entero, y ya nos vamos a enrumbar hacia mirar los barcos con los niños, acá en el muelle. Todas las diferentes personas que van llegando, que van llegando con maletas, sus diferentes homenajes de otras partes del mismo Pacífico, llegan a este embarcadero acá, en Buenaventura, Colombia, Suramérica. En el fondo, la ciudad de Buenaventura, el Parque Tenorio. Hoy aún hemos venido a Buenaventura para hacer el seguimiento al famoso Parque Tenorio, la parte jurídica a cargo del Dr. Palau, y no lo han desalojado todavía, así que es un triunfo del Dr. Palau. Y esperemos pues que llegue la demás gente a embarcarnos acá, en Buenaventura. Ahí están los barcos del gobierno colombiano, está la lancha de la policía y las lanchas particulares también. Y vamos hacia el embarcadero acá en Buenaventura. Este es Siloves y Disfrutación Humanos para el mundo entero. En el embarcadero. Siloves y Disfrutación Humanos para el mundo entero. Siloves y Disfrutación Humanos para el Poder Paso Este es el embarcadero, como ustedes pueden observar acá, gente que va partiendo hacia el pequeño terminal. Acá, acá. ¿Listo? ¿Cuándo vamos? ¿En esta área? Cien. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Sí, vea, dile. Este es el embarcadero. Por ahí, para allá. Agarra bien a Carmen antes de que... Agarra bien a Carmen para montarse allá porque no vas a devolver. Abre, doña Rubio, para allá. Este es Siloes, Siloes y Fundación Nueva Luz. Entonces, sigamos de... de este tour hacia... de la aventura. Sí, ahí es el mes. Llegado ahí. Bueno, espera un momentico. ¿Yo? Ahí, ahí, ahí. Buenaventura. 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 Vivo a nuestro historiador también que está haciendo las imágenes para... Amigo. Amigo, ¿este? Amigo. Amigo. Aquí estamos ya en este muelle de este retenido Buenaventura. Nuestro bello cuarto del mar. Pero...